Hace muchos años que su rostro es familiar para nosotros. John González se hizo famoso con la reconocida serie El Internado y desde ese momento fue parte de distintos éxitos como El Gran Hotel, Bajo Sospecha y la más reciente serie Las Chicas del Cable. Pero ¿cuánto conoces a John González? A Kent Fans 7 te contamos 10 datos que probablemente desconocías. Nació en Vergara, un pequeño pueblo de Guispuscoa, donde vivió hasta los 20 años de edad, pero se fue de allí y se instaló en Bilbao y se anotó en una agencia de modelos. Dos días después ya estaba en las pasarelas de Madrid y a los cuatro meses lo llamaron para ser parte de la serie juvenil SMS. Cuando comenzó a trabajar en Madrid, compartía una casa con ocho personas en esa ciudad. Tenía apenas un sofá y una pequeña cocina en su habitación. La fama llegó para él de la mano del internado y en ese momento se mudó con su compañero de elenco y amigo Martiño Rivas. Por si no lo sabías, John González es hermano del actor Aitor Luna, que salió en la serie Velvet. Tienen distintos apellidos porque John usa el del padre. Tanto su hermano eligió el apellido de la madre. Son muy buenos amigos y juran que no existe la competencia entre ellos. De hecho, John dice que su hermano es el amor de su vida. John González hizo un desnudo completo en la película Mentiras y Gordas, en la que trabajó junto a Mario Casas. En la actualidad ya reniega de tener que sacarse la ropa. John dice que la etapa de quitarse la camiseta ya pasó y que desde que eso es así, sus fans lo respetan mucho más. Sus géneros preferidos de cine son la comedia y el drama y asegura que lo hace llorar una y otra vez la película Yo Soy Sam. Fue premiado por la Asociación de Cronistas de Nueva York como mejor actor revelación por su papel de Iván en el internado. John afirma que si le llega a faltar trabajo en España, se iría mejor a Nueva York. Su gran pasión son los autos y aseguró más de una vez que de no haber sido actor, sería mecánico. Además, también le gustan las motos y tiene una Harley Davidson, de la que no se separa. En su infancia, practicó karate, pero le gustan todos los deportes, ya que según sus palabras, le proporcionan disciplina. Él se ha definido en varias entrevistas como un maniático de la limpieza y el orden. John dice que le gusta la vida tranquila y que no le gusta mucho salir de noche, pero que cuando lo hace, lo hace en grande. Hasta el momento, John González está soltero y sin compromiso. Su última pareja fue Angela Cremonte, que hace el papel de su esposa en las chicas del cable. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a mi canal.